Para empezar con el trabajo, lo primero que voy a hacer es limpiar la botella con un algodón y alcohol para quitar los posibles restos de pegamento que puedan quedar de la etiqueta. Ya tenemos la botella bien limpia y ahora vamos a pintarla con gesso de Coart. El gesso es una imprimación que va a permitir aplicar cualquier tipo de pintura sobre el cristal. Voy a aplicar el gesso con una esponja para crear una textura rugosa. Ya se ha secado el gesso y ahora vamos a hacer el decoupage. Para ello vamos a utilizar esta servilleta de la que voy a cortar un cuarto y además le voy a quitar las dos capas blancas de detrás. Ya tengo la servilleta recortada y para el decoupage vamos a utilizar el pegamento mate de Coart. Lo aplicamos por encima de la servilleta con mucho cuidado con un pincel ancho y plano. Con la mano izquierda vamos a ir estirando la servilleta para que no coja ninguna arruga. Una vez hayamos pegado todas las servilletas vamos a dejarla secar para continuar con el trabajo. Ya se ha secado el decoupage y ahora vamos a pintar la botella con la pintura chalky finish en color romance. Para aplicar la pintura lo voy a hacer con una esponjita pequeña a pequeños toques. He escogido este color porque es muy parecido al de la servilleta y además que la pintura chalk o pintura a la tiza es muy cubriente. Y como veis se integra perfectamente con la servilleta. Ahora vamos a aplicar un toque dorado con la pintura craft wrinkles en color oro. Esto es pintura acrílica con un color suave y bastante purpurina o brillantina. Voy a pintar el marquito donde se asoman los dos gatos. Y ahora con la craft wrinkles en color verde vamos a pintar la hojita de acebo que hay en la parte de arriba de la botella. Esta pintura es lo mismo, pintura con purpurina o brillantina. Como veis se aplica muy fácilmente y da un toque de brillo super chulo. A mi esta pintura me gusta mucho para las decoraciones navideñas. Y con la craft wrinkles en color rojo vamos a dar algunos de los detalles que tiene la servilleta como por ejemplo el lazo. Ya se ha secado la pintura y ahora vamos a aplicar la snow tex o textura de nieve por las zonas donde hay nieve en la servilleta. Esta pasta se aplica con una espátula. ¿Veis? Vamos dando pequeños toquecitos y la vamos pegando en la zona donde el linter de la ventana y el suelo que parece que como si hubiera nieve entre los pajaritos y debajo de la ventana. Como veis ya se ha secado la textura de la nieve y la purpurina. Y ahora vamos a barnizar toda la botella con el barniz triple thick de DecoArt. Este barniz proporciona un brillo cerámico muy bonito. Ya se ha secado el barniz y ahora vamos a decorar la parte de arriba de la botella con un cordón verde y dorado. Lo vamos a pegar con silicona caliente. Y una vez pegado el cordón ya tenemos el trabajo terminado. Espero que te haya gustado. Si es así, dame un like, suscríbete si no lo has hecho aún y marca la campanita para recibir notificación de todas las novedades. Y no olvides seguirme por las redes sociales. Instagram, Facebook, donde tenemos un grupo donde puedes compartir tus trabajos, preguntar dudas, compartir tus manualidades y mucho más. Te dejo todos los enlaces en la cajita de información del vídeo. Y así me despido. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos.